La situación del Vilar de Bo, por supuesto que es una situación que estamos trabajando en forma conjunta, el tema del presupuesto también, las prioridades tanto que tienen los trabajadores como las propias de la administración. ¿Se puede avanzar en los reclamos que hacen los sindicatos de Vilar de Bo? Bueno, nosotros estamos haciendo las gestiones, hay algunas cuestiones que dependen de la administración y hay otras que no. ¿Y lo que depende de ustedes, por ejemplo, qué es lo que inmediatamente se puede mejorar? Por ejemplo, en cuanto a las guardias allí. Bueno, justamente nosotros estamos viendo, estamos presupuestando un rápido cambio de la infraestructura de Sala 11 y Sala 16, estamos viendo algunas medidas de seguridad, hoy vamos a conversar también, vamos a tener algunas gestiones al más alto nivel para asegurar que las guardias se cumplan, eso es lo que nosotros podemos avanzar. ¿Es viable un hospital penitenciario cuando lo solicitan? Bueno, eso no depende de ACE, por lo tanto también eso va a ser de las cuestiones que vamos a hablar.